Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán casi ya mitad de semana, hoy miércoles 11 de octubre de 2023. Y la actualidad hoy arranca desde Las Palmas de Gran Canaria. Desde allí se presentaba a los medios de comunicación el Festival Cultural Étnico Beneguera 2023. Los encargados de hacerlo eran la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de festejos, Mencé y Santana, quienes también estaban acompañados por otras autoridades del gobierno de Canarias. En la mañana de hoy se presentaba ante los medios de comunicación el Festival Cultural Étnico Beneguera en la capital Gran Canaria. En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del gobierno de Canarias, Horacio Unpierres, y la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guasimara Medina. Asimismo, también asistía el concejal de eventos, cultura y festejos del ayuntamiento de Mogán, Mencé y Santana. Durante la presentación se detallaron los aspectos generales del evento, que tiene como fin ser un lugar de encuentro para toda la familia a través del ocio, la convivencia, las tradiciones y la cultura. El festival tendrá lugar en el campo de fútbol de Beneguera el próximo 21 de octubre y entre las múltiples actividades programadas a lo largo del día destacan los conciertos de varios músicos y artistas nacionales conocidos, como el grupo malagueño Chambao. Beneguera cumplirá su 32 aniversario, un encuentro para toda la familia, donde se aúna la música, la gastronomía, el ocio y la etnografía. Si bien estamos acostumbrados a celebrar una actividad de este tipo a finales de septiembre, hemos decidido retrasar esta fecha, el 21 de octubre, por lo que ya todo el mundo conoce, obvio, por este calor que nos acompaña hasta esta fecha. Que al final lo vamos a dejar como fecha fija para las próximas celebraciones. Recordar que las anteriores ediciones se concentraban en la cardonera, en la plaza, pues hemos decidido, y en el campo de fútbol lo que era el concierto final, pero hemos decidido aunarlo todo, estar en un mismo lugar, decirle que otra de las novedades de este evento es que es un evento que lo hemos convertido en un festival familiar. Por tanto, es una de las novedades decir que las mamás y los papás que van a asistir al evento que lleven protección solar, importante, toalla, porque ya hemos dicho que una de las actividades que se van a desarrollar a los peques son parques acuáticos, y sobre todo, vestimenta cómoda, importante para ellos, la vestimenta tiene que ser bastante cómoda. Así que, por mi parte, invitar a todos a que participen y pasar un día estupendo. Muchas gracias. El Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Cultura, viene apoyando este festival desde hace varios años, porque entendemos que la filosofía de trabajo, los principios que inspiran el festival, son los adecuados para promover una cultura que realmente sea sostenible, transparente, cómplice con el medio ambiente, con la naturaleza, y todo lo que venga de la mano de ese binomio naturaleza-cultura, nosotros lo ponemos siempre muy en valor en la línea de trabajo que desarrollamos desde el Cabildo. Y sobre todo porque, además, Beneguera, ya solo el nombre de Beneguera, Beneguera inspira esa protección de la naturaleza, lucha de la ciudadanía, de la calle, con unos espacios naturales que debemos proteger. Además, Mogán es un municipio eminentemente turístico, que si pone en valor, además, el espacio natural, creo que estamos creciendo en un turismo más amable, un turismo más consciente del espacio en el que ocupamos y que estamos de una forma o de otra contaminando directo o indirectamente. Y ese respeto por naturaleza desde el turismo y desde la cultura, pues es importante para nosotros en una isla como esta. Hoy hemos presentado el Festival Cultural Étnico de Beneguera, un festival que está creado para todas las familias. En dicho festival contamos con ferias de artesanía, gastronomía, ludoteca, bebeteca, hinchables acuáticos y espectáculos musicales. Entre ellos destacar la actuación del artista principal que es Mari Chambau, la de Chambau. Y nada, invitarles a todos a que disfruten y participen de un día espléndido que está creado para todos. Global ha puesto un dispositivo especial desde Playa de Mogán, que creo recordar que es cada 40 minutos. De todas formas, se ha publicado en redes sociales del Ayuntamiento de Mogán la plantilla con los horarios. Este año hemos trasladado todo al campo de fútbol para crear un festival en conjunto y así no haya desplazamiento y sea todo más familiar. Y esta mañana el PFAE Mogán Mesabe elaboraba y servía un desayuno para todos los vecinos de Mogán. En él pusieron en práctica todo lo aprendido hasta el momento y delitaron a los comensales con sus dotes culinarias. El alumnado del programa en alternancia con el empleo, Mogán Mesabe, prosigue su formación para la obtención del certificado de profesionalidad en servicios de bar y cafetería nivel 2. Por ello, organizan actividades como la realizada esta misma mañana en el Centro de Formación Municipal, situado en la playa de Las Marañuelas. Allí, el alumnado ha elaborado y servido un desayuno a los ciudadanos de Mogán, donde han puesto en práctica todos los conocimientos adquiridos hasta el momento y han podido demostrar sus capacidades profesionales, tal y como lo harían en el campo laboral de hostelería para el que se forman. Alrededor de 45 vecinos del municipio se han inscrito en esta ocasión a la actividad y han podido degustar un menú que ha causado muy buenas sensaciones entre los comensales. Será este próximo 27 de octubre cuando el PFAE Mogán Mesabe vuelva a ofrecer un desayuno a sus vecinos por segunda vez, por lo que aquellas personas que deseen asistir podrán llamar desde este momento al teléfono 928-7358-15 y formular su reserva. Hoy tenemos de menú, de entrante un pokeball hawaiano, luego de primer plato tenemos un cayopo con papas arrugadas y mojo, luego tenemos dos postres que serían el primero un quesillo con nata y luego una tarta de chocolate blanco con culit de mango. Y de bebidas pues tenemos un batido de oreo y un zumo de frutos rojos y sandías. Todo ello por nosotros, servido por nosotros y todo aquí. Es una experiencia bastante buena para mí, para mi carrera laboral y que he aprendido muchísimo, la verdad que estoy muy a gusto en mi trabajo, con mis compañeras, con los profesores y aprendiendo muchas cosas. Que lo hagan porque es una experiencia bastante buena, que puedes aprender muchas cosas y la verdad que está súper bien. Pero todo lo que es fácil, no solo esto. Ponen en práctica todo lo que están aprendiendo y sobre todo hoy porque hoy se están dando a conocer un poco a los ciudadanos del municipio, porque tenemos aquí lo que son ciudadanos del municipio, unas 45 personas aproximadamente. Entonces un poco ahora lo que hacen es poner en lisa todo lo que están aprendiendo. Hombre, fundamentalmente eso, coger rodajes, darse a conocer, ya el proyecto va medio avanzado y entonces pues esto lo que es consolidar todos los aprendizajes teóricos en la práctica, obviamente. Sigo de cerca a este PFA, pues vengo aquí cada vez que puedo. Ya te digo, gracias a esto trabajo donde trabajo ahora mismo. Y es algo que nunca, yo siempre fui eso, socorrista. Nunca me vi en el sector de la hostelería como tal. Y ahora mismo, de verdad que gracias a esto me veo preparado para trabajar en cualquier lado. O sea, yo creo que esto es algo necesario. Hay mucha gente que por no animarse no sabe que se puede dedicar a esto y están ahí en la casa sin saber muy bien qué hacer. Pues mira, me sorprendió. Yo ayer vine por aquí y me dijeron el menú que iba a haber hoy y dije, va, apúntame, es un pokebowl hawaiano. Estuvo súper bueno, la verdad. Y después un cachopo, es montadito. Está súper bien, la verdad. Y esta pasada semana concluían los talleres dentro del programa Me Quiero, Me Cuido organizado por el Ayuntamiento de Mogam. Me Quiero, Me Cuido, el programa municipal que promueve la salud integral y el empoderamiento femenino, celebró el último taller de la presente edición el pasado jueves 5 de octubre. Se trata de la segunda edición de este año que comenzaba el pasado 19 de septiembre cuando tenía lugar el primer taller de todos los que se desarrollaron en el transcurso de esta última quincena y que concluía el pasado 5 de octubre con el taller denominado Psicología y Oncología de la Mano. Fue impartido por Laura Perdomo, psicóloga sanitaria del EAPS Las Palmas, Fundación Canaria, Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias. Lo hacían en los servicios sociales de Arguineguín. Me Quiero, Me Cuido es un programa organizado por el Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género del Área de Atención Social y Sociocomunitaria de la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogam. Y ahora damos paso a nuestro compañero Geray de la Nuez que nos trae toda la actualidad nacional y regional del día de hoy. Hola compañeros, Canarias aún ha esfuerzo para dar una respuesta conjunta a la crisis migratoria. Canarias aún ha esfuerzo para dar respuesta al repunte migratorio que vive el archipiélago las últimas semanas. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha mantenido un encuentro con los portavoces de todos los grupos parlamentarios con el objetivo de elaborar un documento en el que estén implicadas todas las instituciones, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno de España. Bueno, la verdad es que hemos planteado, yo primero quiero agradecerle que todos los portavoces parlamentarios hayan venido. Yo creo que denota la preocupación y la sensibilidad que se tiene ahora mismo en Canarias con el fenómeno de este repunte migratorio. El espíritu ha sido muy constructivo. Hemos buscado en textos aprobados y en comisiones de trabajo un texto en el que todos, obviamente, un borrador de texto se pudiesen sentir cómodos. Y bueno, pues hemos quedado y nos hemos emplazado para que en una semana podamos introducir las distintas modificaciones que cada portavoz o portavoz quiera meterle al texto para buscar un objetivo y es al final encontrar una respuesta entre todas las administraciones, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias y gobierno de España, una respuesta a un fenómeno que está en el presente, que estará en el futuro y que seguirá estando más allá de esta legislatura y las próximas. Porque la realidad en el continente africano es la que es. Y mientras Europa no tenga una política migratoria decidida y única, pues vamos a estar asistiendo a que la gente busque huir de la muerte, del hambre y de la miseria. Y yo quiero agradecerle el tono a todos los portavoces que han tenido la reunión, la predisposición, el compromiso para en esta semanita poder conseguir un documento consensuado y sobre todo el que podamos dar desde la lealtad institucional una respuesta única desde Canarias a una situación que no debemos de olvidar, que es una situación dramática de gente que busca un futuro mejor. Más de 90 rutas internacionales para viajar a Gran Canaria durante este invierno. En la próxima campaña de invierno, volar a Gran Canaria será más fácil, pues la isla contará con más de 90 rutas internacionales y 2,6 millones de plazas aéreas, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo de 2022. Diez medios aéreos lucharán este miércoles contra el fuego en Tenerife. Unos diez medios aéreos está previsto que trabajen durante este miércoles, uno de ellos en labores de coordinación, para apoyar la labor de los efectivos contra incendios desplegados por tierra en la lucha contra el fuego forestal reactivado en la isla de Tenerife. Como ven y como habrán podido observar, la situación del incendio es una situación compleja, nunca vista, no es un incendio con frentes abiertos que haya que combatir, sino estamos siempre a la espera de que se reactiven en distintas zonas. Recuerden que hablamos de un perímetro de 90 kilómetros y de 14.000 hectáreas quemadas y en cualquier sitio puede surgir una reactivación, lo que nos obliga a responder, primero con ideas, primero con medios importantes que están preparados, pero insisto, con una situación difícil de gestionar, cosa que no nos habíamos encontrado, por lo menos la dirección técnica dice que no se ha encontrado en la historia de los incendios en Tenerife y en Canarias. Son incendios que se producen bajo tierra, que se reactivan, hoy están en un sitio, mañana pueden estar en otro, e insisto, continuamente hay que estar asistiendo con todos los medios, tanto aéreos como técnicos, para intentar que no haya esas reactivaciones y que puedan ser sofocadas convenientemente. A todo esto tenemos otra cuestión importante, que estamos soportando un episodio de calor inusual, con unas temperaturas por encima de 34 o 35 grados, lo que está ocasionando un clima seco, un clima con calima y que está haciendo muy difícil las labores de extinción por ese calor extremo que estamos teniendo. El Cabildo de Gran Canaria lucha contra la expansión del camaleón de Yemen. La Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, a través de la empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, GESPLAN, y en coordinación con la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas e Invasoras, ha conseguido retirar desde el año 2017 un total de 137 camaleones de Yemen o velado, con el fin de evitar que esta especie se consolide, al igual que ya lo hizo la serpiente californiana en Gran Canaria. El tiempo continúa sin cambios, hasta finales de semana continuaremos con la calima, aunque si bien es cierto, las temperaturas parece que ya están comenzando a refrescar algo más. Mientras tanto, recuerden que los más pequeños continúan con las clases suspendidas hasta el próximo lunes 16. Conozcamos la previsión para mañana. El tiempo para mañana jueves en nuestra comunidad canaria será de poco nuboso con intervalos de nubes altas, probabilidad de calima ligera que afectará principalmente a la provincia occidental, temperaturas con pocos cambios con algún ligero descenso en las máximas y algún ligero ascenso en las mínimas en las islas más occidentales. Se alcanzarán los 34 grados en zonas sur y oeste de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera y los 30-32 en amplias zonas del resto del archipiélago. Viento del nordeste flojo en general en costas, en la provincia oriental y flojo de dirección variable en la occidental. En medianías y cumbres, tenderá a componente este moderado en la segunda mitad del día. Cabe destacar los fenómenos significativos como las temperaturas máximas por encima de los 34 grados en zonas del sur y oeste de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera y la calima ligera que afectará principalmente a la provincia occidental. En cuanto a la isla de Gran Canaria, cielos en general poco nubosos y probabilidad de calima ligera afectando a zonas altas, temperaturas sin cambios con algún ligero descenso. Se superarán los 34 grados en medianías y vertientes oeste y sur. Las mínimas seguirán alcanzando los 24-25 grados en amplias zonas. Viento flojo a moderado del nordeste que girará a componente este en medianías en la segunda mitad del día. Y en nuestro municipio de Mogán luce el sol durante todo el día en cielos completamente despejados y las temperaturas rondarán entre los 23 grados de mínima y 33 grados de máxima. Toca seguir haciendo uso del aire acondicionado y los ventiladores hasta que llegue el fresquito. Nosotros llegamos hasta aquí con toda la actualidad local por el día de hoy. Como siempre, darles las gracias por estar ahí y recordarles que nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde con más información. Pasen un feliz Día de la Hispanidad. Hasta pronto. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!